Los vendedores de mariscos del mercado Inmaculada Concepción dieron a conocer que los precios de los mariscos aumentan para esta temporada debido a la escasez del producto por la baja faena, sobre todo el pescado babosa. Está alto el precio, la babosa está a 60 lempiras la libra, camarón grande está a 60, normal va, la jaiba está a 50 la libra y la pancha está a 25 la libra. Hoy no se dieron a sueto ustedes, ¿verdad? ¿No se dieron a sueto, descanso? No, ya descansamos ayer, ayer no venimos, ayer creo que solo había una vendedora de todas nosotras. ¿Y el movimiento de hoy cómo lo miren? Bueno, yo miro palmeros, no miro mucha gente, mucho movimiento. ¿Y ese producto es fresco? Sí, fresco del día. El precio de los pescados van a estar caros, no hay mucho pescado. ¿Cada vez hay menos? Sí, ahorita solo entró lo más un carro, poquito cada uno lo dieron. No hay mucho pescado. ¿Hay escasez? Hay escasez. Cuando esté escaso, la babosa se pone bien cara, porque normalmente, normalmente nosotros la damos a 45 lempiras la libra. Pero ahorita estamos comprando a 50 para dar a 60. ¿Y cuánto hay la dada? ¿Cuánto se pone escasa? Hasta 90 la libra. Sí, es que ese pescado no tiene un precio estable. ¿Es más caro? También el camarón hay de a 60, hay de a 55, el pequeño 45, hay guiche 25 y hay ruco a 30. ¿Hay escasez del pescado? Sí, porque solo, la mayoría de los que hay, estos dos puestos, allá hay poquito. Pescado, pues, es el que entró poco al mercado. Sí. ¿Significa que estos días pueden sorprenderlos con un mayor precio? No siempre para esta fecha, ya desde enero en adelante sube el producto por el problema que es demasiado viento, el que hace y entonces no entra mucha panga a pescar, porque no lo dejan entrar porque pueden darse vuelta dentro del mar. Entonces, entra poco pescado siempre en enero, febrero, hasta llegar a la Semana Santa. ¿Y dónde más bien? Sí, ya los precios ya se van más caros, ya no podemos dar más barato. Los vendedores esperan que este 2024 las ventas sean mejores. Bueno, nosotros esperamos lo mejor que vamos a tener este año, que este año todos vamos a ser bendecidos. Sí, eso es lo único que esperamos, que esto se componga y que este año sea mejor que el año pasado. Eso es lo único que esperamos. Hay que confiar en Dios que así va a ser. Para la temporada de verano o semana mayor, este producto aumenta el costo por la demanda y además por la misma escasez de la fauna marina. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda. Gracias por ver el video.